Bienvenidos, soy Raquel Bernabé Ramos Y hoy hablaremos de la jerarquía de operaciones, saberes implicados, dificultades frecuentes y recomendaciones didácticas Determina y usa la jerarquía de operaciones y los paréntesis en operaciones con números naturales, enteros y decimales para multiplicación y división, solo números positivos ¿Qué implica? Secuencia 4, jerarquía de las operaciones 1 Que el alumno conozca y utilice la jerarquía de operaciones al resolver operaciones combinadas de suma, resta, multiplicación, división con números enteros, fracciones y decimales Secuencia 16, jerarquía de las operaciones 2 Que los alumnos reafirmen sus conocimientos sobre jerarquía de operaciones y uso de paréntesis con operaciones con números naturales, números enteros y decimales Asimismo, que apliquen la jerarquía de operaciones y uso de paréntesis con expresiones algebraicas Saberes implicados Jerarquía refiere a la concepción de orden Responde a la pregunta ¿Cómo se deben resolver las operaciones? Igualdad Implica comprender que ambas partes de una versión numérica o algebraica tienen el mismo valor o que son congruentes Contenidos Operaciones aditivas Números fraccionarios Decimales Enteros Expresiones algebraicas Operaciones multiplicativas con números naturales y decimales Resolver problemas aritméticos sencillos hasta aquellos de mayor complejidad Razonabilidad y sentido en el contexto de la matemática El aprendizaje de la jerarquía de las operaciones matemáticas va enfocado a resolver problemas cuya aplicación en posteriores áreas de la matemática cobra importancia Se vuelve necesario establecer los parámetros que rigen a las operaciones matemáticas básicas Ya que en los problemas de aplicación se necesita la combinación de operaciones de suma, resta, multiplicación y división con números o expresiones algebraicas La situación de aplicación a resolver es quien dicta qué operaciones deben resolverse primero para llegar a un resultado adecuado La jerarquización de operaciones es un método para resolver operaciones con múltiples operadores dentro de una estructura con prioridades de acuerdo al operador utilizado Se basa en cuatro pasos Efectuar las operaciones entre paréntesis, corchetes y llaves Calcular las potencias y raíces, si es el caso Efectuar los productos y cocientes Realizar las sumas y restas Por ejemplo, en el enunciado numérico 5 más 4 por 2 menos 16 Y esto dividido entre 2 más 2 Podemos tener tres resultados si no aplicamos correctamente la jerarquía de operaciones Se debe tener cuidado con identificar al operador asociativo, que es el paréntesis El cual permite indicar en qué orden deben revisarse las operaciones Cuando una expresión se encuentra dentro del paréntesis, indica que las operaciones que están dentro de ella debe realizarse primero Asimismo, se debe considerar que en una expresión con más de un paréntesis, primero se deberá proceder con los que se encuentran más hacia el centro de la expresión El uso del paréntesis como signo de agrupación ayuda a clarificar y priorizar las operaciones que deben ser resueltas en primera instancia Dificultades frecuentes Resolver de manera lineal, sin considerar el tipo de operación Visión unidireccional y falta de análisis Agrupar, uso de paréntesis Dado un resultado, construir la cadena de operaciones Aplicar la jerarquía de operaciones Razonabilidad y sentido Cambiar la cultura al operar con los números, por ejemplo, cálculo mental Considerar los saberes implicados Ausencia de significados de los objetos matemáticos Automatización prematura de soluciones El estudiante, en su necesidad de acción, tiende a memorizar las reglas que le permiten actuar Antes de dar sentido y significado al contenido del proceso que se está desarrollando Tratando de llegar cuanto antes a la respuesta correcta Esto funciona en aplicaciones conocidas o familiares Sin embargo, al aumentar la complejidad Se imposibilita la resolución comprometiendo el resultado correcto Errores de tipo aritmético y algebraico Al iniciarse en cada una de las operaciones fundamentales de la aritmética Puede mecanizar la técnica de la operación Sin haber construido previamente la justificación de dicho mecanismo Estructuras aditivas o multiplicativas Para evitarlo, no deben proponerse ejercicios de tales operaciones Hasta no dominar la justificación de dicho mecanismo A la que se llega mediante sucesiva consideración de situaciones simples Que llevan a su construcción Obtener el resultado al invertir la jerarquía de operaciones Primero las sumas y restas que estén indicadas de manera directa Luego las multiplicaciones y divisiones que puedan realizarse de manera directa Después del paso anterior Y finalmente las operaciones faltantes Obtener el resultado al resolver la expresión de izquierda a derecha Sin tomar en cuenta la jerarquía de operaciones Y por tanto, tampoco el uso de los paréntesis Obtener el resultado al resolver la expresión Sin considerar los signos de agrupación O su empleo incorrecto Así como no respetar la jerarquía de operaciones Por ejemplo, se deja al final la realización de la operación dentro de los paréntesis Y las operaciones asociadas con este resultado Recomendaciones didácticas Explorar para comprender razonamientos diversos Contrastar argumentos Validar con la calculadora el resultado Revisar la gradualidad Generar la necesidad de establecer la jerarquía Espero que este video les sirva para su práctica docente Por último, los invitamos a visitar el portal de Telesecundaria Gracias por ver el video